Mi cuerpo no es tu propiedad, mi vida no es tu decisión, la esperanza se me va si prendo la televisión. Con miedo de salir, de bailar, de disfrutar, nos dicen cómo vestir, nos enseñan cómo andar, pero nadie le enseñó a ese monstruo a respetar. Que tan fuerte hay que gritar, cuántas lágrimas lloran, para hacerte reaccionar, que no muera ni una más. Tan fuerte hay que gritar, si no nos quieren escuchar. No nos quieren escuchar. De chiquita te enseñaron, que los chicos son distintos, nosotras con las Barbies, ellos juegan con autitos, vos te tenés que cuidar. No puedes hacer lo mismo, no existe libertad, cuando existen femicidios. Pero no voy a aceptar, formar parte de este siglo. Que tan fuerte hay que gritar, cuántas lágrimas lloran, para hacerte reaccionar, que no muera ni una más. Que tan fuerte hay que gritar, que tan fuerte hay que gritar, si no nos quieren escuchar, si no nos quieren escuchar, si no nos quieren escuchar. No. 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 No.